Música 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 Aunque es así, te veo agradecido Yo soy María del amor, no eres tú Vas a pagar lo que hiciste conmigo Y lo presente María de la Luz Vas a pagar lo que hiciste conmigo Y lo presente María de la Luz ¡Adiós! 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 ¡Por tu acaricia, no te olvides amante! ¡No lees besos como antes a mí! ¡Por tu acaricia, no te olvides amante! ¡No lees besos como antes a mí! ¡Gracias! ¡Gracias por trabajar! ¡A ver si no volvamos! ¡Que me lo querías! ¡Gracias por trabajar conmigo! ¡Gracias por trabajar conmigo!